bueno mienes otro vídeo otro how to yo les voy a enseñar cómo hablar con una mujer no mentiras vamos a enseñarles a hacer cap whip con el tío stefan bueno lo primero es llegarle con confianza a la mujer no mentira para ser cap whip tiene que tener al cap indispensable indispensable no era indispensable se del web bien 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 parchado como los colombianos así bien sólido y ya creo que se tocó un truco avanzadito si entonces tiene que tener tiempo andar en bici o no es como el cabrón de bastián lo puede hacer el primer día intentarlo pasos primero 180 obviamente para hacer acá tiene que ir en fake y en báguer como quiera decirle para devolverse con el tel web verdad y volver a caer como estaba antes segundo paso que es como ambivalente tal vez paso y consejo es robar un poco de grados a la hora de hacer el 180 para que para que esto le facilite el tel web de una vez porque si va en 180 y patea de una vez será más difícil entonces que vamos a hacer con esto facilitar las cosas ya una vez que lo tenga más muerto lo puede hacer así como quiera sin robarle tantos grados pero al principio les va a ayudar bastante este tipo tercer paso patear significa patear si yo llevo el pie izquierdo adelante igual se acepta y ya se lo debe saber pero vamos a repetirlo por si no lo sabía se lleva el pie izquierdo adelante va a partir con el derecho como yo si es como rafa va a llevar el pie derecho adelante y va a partir con el izquierdo entonces cuarto paso una vez habido todos estos pasos metérselo yo sé que es difícil meterla y metérselo también pero juntos vamos a poder más rastas son en tokyo porque eso es un espacio publicitario pagado por estrella y lo que les tengo que decir es más o sea estamos rompiéndola con vídeos alta calidad madre rafa se pule con esa edición y esas tomas también y nosotros le estamos metiendo trucos a cachete entonces bro suscríbase manda huevo homies estamos haciéndolo con amor queremos llegar a 50 mil suscriptores y lo vamos a lograr juntos porque somos un equipo y te lo sabe rafa y seguimos con el videíto dele confiado primero póngase de protecciones es importante y nada van a ir más confiado la verdad siempre todo lo que se ante el viscom ni pats o protecciones va a ser más fácil bueno otra cosa es hay gente que es el primero como el félix mete primero el pie que recibe y después del de atrás o gente que lo mete así una vez hacía lo leviatán pero eso ya es cosa de ustedes y no sé la verdad es un truco muy divertido se ve muy lindo a mí especialmente me gustan los de peraza como se ven los míos no pero de esperanza me encanta como se deja el cap del web y nada sea súper divertido se hagan golpear las espinillas sí mucho stay focused in the streets lad bueno variaciones este truco tiene mogollón tío un montón pichazo de variaciones así los del límite le puede estar saliendo de grinds a caer los alcamanuales pero algún día básicamente si a mí me gusta bastante tal vez a 180 pegs al cap whip se siente muy bien así en flat también se siente bien o entrando un hip también me gusta mucho cómo se siente y acá también y 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 Esto, bueno gente, eso fue How to, How Cap Tell Whip, con su servidor, Stefan Atencio, aquí invitado especial Bastían de Chile, que se va el fin de semana, gracias por venir mi amor, Alvarito también, que ustedes saben, ya volvió, ya volvió, que es que se fue de tiquicia, pero, pero aquí estamos, para ustedes, están viendo las playas de Madrid, meras playas allá, imagínense, y eso sería, suscríbanse, gracias a todos los que pusieron el comentario, en el bike check, suscríbanse, o sea, manda huevos, si se suscribe, les crece el bíceps, así 5 centímetros, y eso sería así, gracias por ver el video, denle like, si no les gustó, denle dislike, también, y ma, que pop, este, si, sería así, Dios bendiga Barcelona, si, amén, chao chiquillos, gracias por ver, ma, tira el micrófono, ay, ma, que no digas eso, eres perfecto, ey, 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 pequeño, no digas eso, eres perfecto, ya no lo hacen como antes playas, que han perdido los valores, ahora los alimentan bien y crecen, no, eh,